Con mucho colorido. Estudiantes de diferentes centros escolares de Santa Tecla y autoridades locales se concentraron en el Parque San Martín de ese municipio para conmemorar el proceso de independencia. El tema abordado fue la integración centroamericana. La policía está reflejándole a la ciudadanía la importancia que reviste para nosotros la integración centroamericana, dado que solamente integrados podemos salir adelante como región. El evento fue dedicado por parte de las autoridades policiales a la República de Nicaragua. Se explicó a los estudiantes la importancia de este país en el proceso de independencia. Nuestros patriotas trataron de asumir mayor responsabilidad en el territorio y no depender más del yugo español. Fue así como Nicaragua, aun cuando es parte de todo el territorio centroamericano, asumió un rol importante en la negociación con la corona a efecto de desligarse de su dependencia. En la actividad del grupo de reacción policial, las unidades motorizadas y la policía de turismo exhibieron su indumentaria a los estudiantes quienes aprendieron sobre el contexto histórico del proceso independentista. Para mí lo que sería la independencia significaría ser libre, ser independiente en manera espiritual y de manera cívica, o sea, representarnos de manera que nosotros podamos vivirlo. Como maestros nos toca una misión especial, la de continuar esos valores que son inculcados en el hogar. Es la primera escuela que hay, los primeros maestros son sus padres y nosotros en las instituciones continuamos esa labor, inculcar, fomentar esos valores, practicarlos y hacerle conciencia en los jóvenes, en los niños, jóvenes, en los adolescentes, ya que ellos son el futuro de nuestro país, son el presente y son los futuros profesionales, los futuros profesionales que van a sacar adelante este país. El evento contó además con la participación de puntos artísticos de los estudiantes de Santa Tecla.